ya tengo lo que es la carita ya dibujada y ahora una de las últimas partes ya es la oreja como la voy a realizar muy fácil vamos a cepillar voy a hacer la derecha que es la que más fácil me resulta con con nuestro amigo peter se la cepillo toda hacia abajo coloco el peine que todo pase hacia abajo y lo que voy a hacer sentir su cartílago su finalización donde acaba su su oreja bien donde tengo la uña termina su oreja bien entonces lo que voy a hacer es ya sabiendo dónde termina su oreja le voy a cortar no arras voy a dejar un dedo pero la quiero dejar bastante cortita sin miedo al éxito como dice nuestro amigo fede venga vamos a ir cortando este es el primer paso este es fácil resulta ahora el siguiente como lo que quiero es hacer redondeces y hacer orejas redondas vamos a redondear la de la siguiente manera ahora ya tenemos el largo vale ahora posicionamos bien y vamos cortando lo que veamos de exceso y lo que veamos que no ha de estar bien desde esta visión mía lateral voy cortando todo me pongo en su visión frontal y también voy cortando todo y ahora fíjate la comisura suya externa del ojo nos va a guiar el tope que vamos a redondear la oreja por lo tanto como lo hago colocando así de esta manera la tijera y vamos a dibujar una línea yo no me voy a cortar más de esta línea que está marcando su propia comisura es mi guía así voy a ir redondeando su oreja ves este es el tope el tope porque es la que me está marcando su comisura externa entonces ves que va quedando una bolita pues de abajo corto más y arriba corto menos el pelo de abajo me va a sujetar el de arriba igual visión delantera me voy deslizando voy deslizando y me voy a ir a visión lateral para poder cortar la parte trasera de la oreja coloco todo en su sitio muy delicadamente porque nuestro amigo peter es muy sensible pero es un campeón vale y vamos redondeando este mechón de aquí lo vamos a mantener así cortes a punto y ya está no cortamos aquí porque si cortamos aquí se nos se nos estropea el el arreglo máximo con misura de la del ojo y voy a hacer la otra y entonces mientras se determina lo que yo iré haciendo será una vuelta de reconocimiento en todo el trabajo para ir puliendo para ver si hay algún pelo que se me ha quedado sin cortar para repasar puntas y para que el perro quede perfecto no le voy a hacer lo mismo con la otra oreja mira qué cosita más bonita mírame vale lo llama y mira cómo levanta sus orígitas vale voy a hacer lo mismo por la otra igual lo voy a cepillar con la carga primero voy a mirar dónde tiene su piel a ver la tiene aquí y voy a cortar dejando un dedo la dejo natural en posición natural y lo que voy a ir igual y cortando el restante espera que si tengo pelos en la la dejo natural en posición natural y lo que voy a ir igual y cortando el restante espera que si tengo pelos en la en la tijera no no puedo cortar bien y cuando ya lo tengo todo lo de abajo todo parejo ya voy a seguir lo mismo que hecho antes yo me pongo visión de delantera mira el perro de delante coloco todo el pelo pite terminamos si ya está mira coloco la tijera como buenamente puedo la oreja izquierda es la que más cuesta porque fíjate cómo tengo que colocar la tijera pero yo tengo que poder ver desde esta desde este plano visión lateral ahí en frontal mírame a mí a mí pite píctor ahora y ahora ya me voy a visión lateral para poder cortar la parte trasera es muy importante saber posicionarse en la posición adecuada para ir dibujando las dimensiones correctas a ver a repite vamos a verte esto ahora nos hará se lo quito en vez esta me ha quedado más grande que está pues entonces ahora hay que igualar pede tú sabes si es verdad que un perro no tiene dos orejas iguales si tal vez me ha tocado perros que de pronto dices qué pasó aquí y esta oreja de acuerdo ya estamos aquí perfecto ahora vean lo que hemos llevado de acuerdo se dan cuenta que la parte de abajo quedó súper pegadita pero al final fue el inicio de mi copete porque yo pude haberlo iniciado desde arriba desde un poquito más abajo al gusto yo lo que he hecho aquí es marcar la línea si a la altura de hacia la dirección perdón del centro del copete de acuerdo de acuerdo muchas ocasiones la gente lo que hace es cortar esto mejor dicho con una tijera curva creen que es hacer esto completo y ya y se comen todo el pelo de las zonas y eso es algo que normalmente hacemos en el día a día y bueno los arreglos ya no son lo que es lo que queremos de acuerdo entonces hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a posicionar y cortar ya tengo todo armado ahora vamos a enseñarles bueno más tarde les voy a enseñar la parte de atrás como incluir y hasta qué punto yo rasure porque hay diferentes formas de hacerlo de acuerdo se los voy a explicar a mi gusto y sobre todo para la funcionalidad de la peluquería comercial del día a día además eso ayuda bastante en la parte del cuello bueno es que yo normalmente sudo mucho entonces notarán un poco más rizado el pelo si la parte del cuello siempre puede ir más baja a la cuchilla o el recalce que hemos utilizado ya que al ser la zona en donde normalmente lleva un accesorio llámese un collar llámese una cómo le llaman aquí para la este bueno en méxico es un paliacate acá paliacate un collar no un paliacate de una mantilla un avalorio un collar bonito el punto es que si nosotros dejamos muy grueso o con mucho pelo la parte del cuello muchas veces sobresale y volvemos a lo mismo crea un ruido visual lo que yo hago si es quitar la oreja la punta de la tijera la meto a la base de la inserción de la comisura externa de la oreja esa es comisura interna comisura externa y quito de tal forma que yo comienzo a ver un hundimiento ese hundimiento me indica que he quitado ese exceso de pelo es importante mantener a la mascota lo más recta posible y me voy metiendo hacia atrás hacia atrás en competencias en competencias lucir un poco el cuello bueno tenemos que conocer qué tipo de cuello tiene el perro para saber si lo vamos a lucir y ponerle un accesorio para que pueda resaltar el arreglo que nosotros estemos trabajando ahora bien vamos a comenzar con la técnica de pulido todo esto ya está integrado ahora vamos a pulir y se preguntará la gente cómo se pule bueno sencillito con una tijera de filo de navaja ahora voy a sacar todo el pelo miren ahí tengo una punta acá no tengo punta peino sí y a mí me gusta sacudir un poco la mascota ¿de acuerdo? para que el pelo se posicione lo más natural posible y siguiendo la estructura que ya tengo voy a comenzar a cortar y voy a repasar una vez más todo lo que tengo considero que ese es el paso un poco más riesgoso porque si el perro se te mueve como le dicen aquí hasta luego Lucas hasta luego Lucas lo puedes usar y bueno y más si el cliente ya está esperando al perrito bueno pues bueno hay a veces situaciones en donde no se puede hacer mucho ¿de acuerdo? entonces sigo la misma lógica las mismas guías que ya tengo para que todo esto se vea de una forma totalmente limpia por ejemplo la parte de las mandíbulas inferiores las pego demasiado para que el trabajo se vea lo más limpio posible ¿de acuerdo? estamos siguiendo exactamente lo mismo no hay más ya no me meto más de lo que necesito miren aquí me salió esa puntica entonces esa punta la vamos a quitar acá no me ha salido ¿de acuerdo? entonces vamos a quitar esas puntas para que todo lo que tenemos lo tengamos de una forma estable y sólida sobre todo la idea de esto es que el perro aunque esté en su actividad en el día a día el perro se mueve el pelo va y sube siempre regrese a la posición en la que cortamos ¿de acuerdo? es más fácil cuando estos perros estos tipos de cortes los realizamos el siguiente servicio es un poco más rápido porque el marcaje ya está listo ya está bueno mejor dicho lo que tenemos que hacer después es integrarlo únicamente los pelillos que hayan crecido de más para únicamente concentrarnos más en el tema del pulido ¿de acuerdo? entonces si nosotros invertimos en muchas ocasiones en los primeros servicios un poquito más de tiempo para que se lleve una buena expresión y hacer un corte un poquito más a detalle los siguientes servicios son muchísimo más rápido ¿de acuerdo? es ahí donde invertimos el tiempo en el primer servicio para que nosotros podamos compensarlo con el resto con una tijera desde el centro del stop voy a comenzar a subir y voy a comenzar a redondear ¿de acuerdo? todo esto hace rato esta tijera no cortó porque se había movido esto ya la arreglamos ¿eh? ya quedó ya quedó el punto es que de donde yo vea el perro se vea lo más circular posible se elaboran tiene